Nuestra idea La grabación de la blanca Por ahí. En el Clase Pequeñita, y luego hay un patrón que me gusta mucho que se puede estar acompañado con una clave de haber estado tomando con el maestro la acción negro Eso que se acababa con nosotros con cuica, ven así con la clave por hudería ¿Cuál es el patrón? Pues la clave es esa, que yo tengo una puchada de... Más con la clave, soy esa... No, voy a poner una mano, con la mano hacia abajo Disculpame Queda bastante cuerpo a lo que es la claveza y el patrón Queda muy en conjunto Un par de días empezamos primero con la frase Hemos partido primero la frase Hacemos un descanso y luego empezamos con el patrón ¿Me parece bien? Para cumplir una a otra, ¿no? Hemos empezado la oncinaria Llevamos mediónica, como has querido Por los patrónitos Vamos a empezar con la frase de soleado Vamos a hacer muy despacito Para que todo el mundo se lo pueda aprender 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 Vale, vale, vale Y siete, ocho, bebe, diem. Siete, ocho, bebe, diem. Siete, ocho, bebe, diem.